Queremos ser una asociación con propósito. Amparar al sector desde un punto de vista que estén ellos orgullosos del trabajo que hace la asociación. Y al final tenemos un plan director, una hoja de ruta, un plan estratégico que define los pasos que tenemos que dar en distintos ejes. Y todos tienen que ver, por ejemplo, uno singular y que nos preocupa es poner en valor el agua mineral natural. El agua mineral natural es un producto saludable, que sienta bien, que forma parte de la dieta. España es uno de los países que más alta es la edad y algunas zonas de España son las más del mundo. El agua tiene mucho que decir en todo esto. El aceite también, seguramente, y las legumbres. Pero el agua mineral también. Porque es muy importante que consumiéndose tanto se ponga en valor. Es un producto saludable. Nos preocupa otra cosa enorme es reducir nuestro impacto a cero. Voy a darte un dato. El 97% de la energía que utilizamos en todas nuestras plantas es de origen renovable. El 97%, que es muchísimo. Nos preocupa ser circulares al 100%. Ahora, prácticamente, el 100% de los residuos que se generan en plantas, las mercancías, materias primas, están valorizados, que se dice. Pero nos preocupan los envases. Nos preocupan que los camiones que llevan los envases, ahora el 30% de la flota es eléctrica. Es un proceso complejo este, porque no es tan sencillo, todavía la tecnología no está tan desarrollada. Pero vamos en ese camino. Pero nos preocupa llegar a ser un sector 100% circular. Decirle al ciudadano, mire, estas botellas, todas son circulares. Vienen de otras botellas. Nosotros no generamos residuos. Eso es lo que queremos. Es nuestra carta a los reyes magos para los próximos años. Estamos en eso, Laura. Estamos en eso. No creo que tardemos mucho, porque hay mucho empeño por parte de las industrias. Nos jugamos mucho. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Y yo creo que se están haciendo las cosas bien. Entonces, sería básicamente... Bueno, primero cumplir una legislación que es exigente. Está bien que lo sea, pero a volumen. Ahora viene un reglamento europeo que es muy, muy... Para todo el sector vas a tener entrevistas de reglamento europeo, ni de blog, ni de huento para David Omar. Poner en valor el agua como un producto saludable al máximo. Y ser circulares. Te diría que serían los propósitos principales. Y luego ser una asociación de la que los asociados, que lo es, no por este presidente que te habla, por gente como Irene, del equipo de ANEAVE, que lleva muchísimos años haciéndolo muy bien. Ser una asociación de referencia en el sector agroalimentario, como es ANEAVE ahora. Una asociación seria que cumple lo que dice y que marca la pauta en un montón de campos.